Ah, Mario 3D World, otro muy buen juego, pero que lastimosamente salió para la consola Wii U. Si no la conoces no importa, porque fue una de las peores consolas de Nintendo. ¡Dime algo que no sepa, tonto! Y por fin tuve la oportunidad de jugar este juegarso por primera vez, y en este video lo voy a estar reseñando. ¡Deme por qué te vas a la calle de chicles, ya que es para lo mundo que sirve ese higienzo! ¿Y quién se supone que eres tú? ¡Soy la Morsa Torsa, y soy tu peor pesadilla, porque ahora voy a estar viviendo mi canal. Más seguido, pero... Además, no es como decir, muy importante, porque solamente tienes 5 suscriptores. ¡Qué pena! Está bien, solo comencemos. Ok, primero voy a dar mi introducción sobre cómo fue que yo disfruté esta experiencia. Porque puede ser que tú jugaste el de Wii U, que el cual no es mi caso. En mi caso, esta vez fue la primera vez que jugué Mario 3D World, y la verdad, eso puede que cambie mucho la experiencia si tú ya jugaste el de Switch. Y más, si ya lo jugaste varias veces, como te pide el juego en muchas ocasiones. Pero a ver, aquí hay una cosa. Si llegaste a jugar el juego más de dos veces, es porque eras un verdadero fan. Y si eres un verdadero fan, obviamente te vas a comprar este juego sí o sí. Entonces, eso no cuenta tanto, aunque puede haberse sus opciones, claro. Pero a lo que me refiero es que si jugaste el de Wii U y lo jugaste muchas veces, no es una razón para no comprar este. Ahora, ya sabemos todos cómo son los precios de Nintendo, que le encanta poner a sus juegos a un precio de 60 dólares. A pesar de que en muchas ocasiones no valen eso. ¿Verdad, Pikmin 3? Pero bueno, eso no importa ahora, porque ahora voy a dar mi opinión de Bowser Fury, que vendría siendo lo único nuevo que trae esto. Aparte de que ahora los personajes van mucho más rápido. No sé, tal vez le quisieron copiar a Sonic o algo así. Bueno, Mario 3D World es un juego que fusiona Super Mario Bros. con dos juegos 3D de Mario, como Mario Galaxy, Odyssey y todos esos. Y la verdad, está muy bien, aunque sí extrañé un poco la libertad de los juegos 3D de Mario que normalmente tienen. Aunque, en realidad, no los extrañé tanto porque Bowser Fury se nos regresa ese sentimiento de libertad, entonces ese no es un problema. Ahora, voy a hablar de la historia de Bowser Fury. Bowser Fury comienza cuando Mario encuentra una especie de gotas negras que lo llevan a un mundo en donde todos son gatos. Y va a tener que aliarse con Bowser Jr. para encontrar unas estrellas de gato para volver a la normalidad a su archienemigo Bowser, que ahora se convirtió en Godzilla por alguna razón. Si bien la trama no es tan complicada como en anteriores juegos, cumple con el objetivo de entretener unas cuantas horas. La verdad, yo estuve muy entretenido jugando Mario 3D World y aunque no he terminado Bowser Fury, ya vi unos cuantos videos y la verdad es que se ve muy entretenido. Y bueno, quiero concluir dando las gracias a los 5 suscriptores porque están apoyándome en todo lo que hago. La verdad, me esfuerzo mucho para hacer estos videos y les agradecería que den su like y me compartieran. Otra vez no hay sección de saludos porque no hubo saludos otra vez. Y bueno, mañana voy a estar subiendo un gameplay de plantas contra zombies y nos vemos después. Así que finalizo, pónganse sus dudaderas que esto es el Polo Norte. Oh, algo que se me olvidó es que recuerden que si quieren ser saludados en un siguiente video, tienen que hacer un comentario con la palabra Polo Norte. Y así sí serán saludados en el próximo video. Y ahora sí, pónganse sus dudaderas que esto es el Polo Norte.